¡Ey, ey, ey! Bienvenidos de nuevo a una semana más de Clitch, Trucos, Zonas Secretas Bueno, pues de todo un poco de Arribos X Bueno, este lo conoceréis bastantes La verdad es que ya es bastante conocido y tampoco que sea gran cosa Pero os voy a enseñar un truquito nuevo Bueno, para el que no sepáis este Pues bueno, es aquí más o menos Subes aquí Y luego subes aquí Está de puta madre porque defiendes esa zona Si te echas aquí para adelante yo rompería esto si fuera vosotros Luego tienes esta zona Si te inclinas a la izquierda, ¿vale? Luego, un poquito para atrás controlando los pies tienes esta zona, ya te digo Tienes esta puerta, esta puerta Bueno, tiene bastantes cosas, ¿no? Y hasta aquí la peña lo conocía ¿Vale? Pero yo voy como siempre un poquito más allá que los demás Y entonces, bueno, cuando estáis defendiendo sabéis que no te deja salir Pero bueno, cuando te deje salir la verdad es que no tardas mucho Incluso, a lo mejor no tienes ni que salir, ¿vale? Es así de sencillo, ¿vale? Colocas un escudito por ahí que esté más o menos que esté más o menos en línea ¿Vale? Siempre tenerlo controlado y entonces No volvemos a subir aquí que esto se hace Ahí va Esto se hace bastante rápido, ¿vale? Ahí va Por hablar ¿Has visto? Cuando te pones a grabar ya no te salen las cosas Ley de vida Vale, nos levantamos, ¿vale? Y entonces venimos aquí y nos tiramos ¿Vale? Caemos encima del escudo A ver Y por aquí hay una zona ¡Oplala! ¡Olala! Esto ya no se lo conoce tanta gente, ¿eh? Entonces ya podemos defender esa puerta de lujo Aquí, por supuesto no se lo van a esperar Entonces si tú te vienes aquí tú fíjate cómo le vas a pillar la cabecita, ¿no? Y bueno, pues también todo este área que si no se la espera nada más entrar le vas a fumigar La verdad es que está de lujo Y bueno no os estoy poniendo ejemplos como los primeros glitch porque no quiero que me critiquéis a saco para que veáis que no lo ha compartido Pero bueno aquí tenéis el primer glitch y vamos con el segundo Bueno, pues vamos con el segundo glitch y continuamos en el mismo mapa en la frontera Este glitch es parecido al otro La verdad es que estamos utilizando bastante, bastante, bastante el escudo en este capítulo Pero bueno, oye todo lo que sea glitch además el mapa nuevo que le está gustando mucho a la gente y tal pues bienvenido sea La verdad es que bastantes glitch los voy a ir subiendo poco a poco pero también a la vez rápido porque quiero que los hagáis antes de que sea una actualización y os los quiten ¿Vale? Este es muy sencillo Mira, si os fijáis ahí abajo estamos en puesto de cajeros ¿Vale? Que es esta zona aquí justo ¿Vale? Debajo de lo que es este hall pues esta otra ventanita de aquí pues es aquí ¿Vale? Tenéis que estar con el escudo tenéis que esta zona de aquí ¿Vale? Primero quitar esto de aquí y todos estos papeles ¿Vale? Que está lleno de papeles porque yo he hecho una prueba ahora para ver como salía y entonces os venís aquí A ver No Muy para atrás Ahí yo creo que bastante mejor Tenéis que buscar un sitio de espacio como siempre ¿Vale? Este es un poquito más complicado Esto más para acá Aquí está muy mal Ahí está bastante mejor yo creo Bueno No te creas tú Tanto eso Siempre hay una zona de espacio ¿Vale? Ahí he encontrado una encontrado otra Aquí hay una ¿No? Vale Pues es lo típico te pones a grabar y no te sale la primera Ley de vida A ver ahí Ahí tiene mejor pinta Desde luego Aquí tenemos un espacio ¡Ey! ¿Vale? Te vienes aquí ¿Vale? Ahora Sprintas como hacia el escudo sin saltarlo ¿Vale? Es que hay veces que pasa ¿Vale? Pero tiene que ser sin saltarlo Vamos a ver si encontramos un espacio por aquí Antes teníamos uno por aquí ¿No? Sí Aquí Bueno Hay veces que no sale chavales Ya sabéis cómo va esto A ver Déjame saltarlo Aquí Entonces tenemos uno por aquí Me ha parecido ver A ver ¿Me lo he pasado? Sí Vale Venimos aquí Joder ¿Le estoy dando el espacio? Es que eso es normal tío A ver Espera Vale Sin darle al espacio Ahí 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 ¿Vale? Y tenemos un punto aquí Tenemos un punto aquí que antes lo encontró rápido pero Cuestiones de la vida Seguramente ahora no salga A ver si encontramos un espacio rápido ¿Vale? Ya sabéis cuando le cojáis el truquillo pues claro saldrá en cero coma ¿Ve? Ahí nos ha salido algo Ahí nos ha salido algo compañero Está por aquí 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 compañero Ahí va Vámonos A cantidad ¿Vale? Y ya estamos aquí No te puedes poner de pie pero bueno Tenéis para defender toda esta zona A ver Cuando tengáis agilidad para hacerlo lo vais a hacer en 20 segundos ¿Vale? Pero bueno yo lo echo despacito y tal porque yo todavía no tengo mucha práctica Pero bueno Este es el segundo glitch de aquí Y bueno para cuando tengáis el rehén aquí en esta zona Pues oye cojonudo Mira Aquí hay una ventanita que por aquí suelen entrar muchísimo si estáis por aquí defendiendo Y bueno Luego toda esta puerta de aquí enfrente y la ventanita ¿Vale? Que siempre puedes tener las cajas estas tapándote para esta ventana y puedes defender esta Bueno Eso ya veréis vosotros como hacéis la la defensa ¿No? Eso ya lo vi vosotros Bueno Bueno chavales Vamos con el tercer glitch de la semana Bueno Pues vamos con el tercer glitch Chavales Y como siempre se me va la olla y silencio el micro y no ahora mismo no estoy comentando en directo el tercer glitch lo estoy comentando según avanza la partida Pero bueno la verdad es que nos da un poquito igual yo os lo explico igualmente ¿Vale? Todos estos tres glitch son en el mismo mapa en la frontera Y la verdad es que bueno se considera más vamos a ver yo en mi serie lo que le llamo es zona secreta bug trucos glitch etcétera ¿Vale? O sea abarca todo coge todo ¿Vale? Entonces esto yo creo que se podría considerar más truquitos pequeños trucos para coger zonas en las que tú no podrías subir normalmente vamos que el juego te deje y no se consideraría yo creo más bien bug o glitch ¿Vale? se considerarían pequeños trucos zonas secretas etcétera ¿Vale? Por eso mi serie se llama de cuatro formas aclarado esto quería decir que bueno en capítulos anteriores me insultaba mucha gente ¿Vale? por poneros los ejemplos ¿Vale? los ejemplos de bueno pues como se hace el bug en partida y matas ¿Vale? y nos partimos la polla y tal y parecemos unos niños ratas ni mucho menos chavales yo los ejemplos siempre los he puesto para que vosotros para que vosotros veáis como funcionan los bugs ¿Que no creéis? Vale, perfecto yo no lo pongo ya está no pongo no pongo ejemplos y lo hacéis vosotros mismos ¿Vale? Bueno, pues aquí estamos en sala del servidor en la frontera y ya habéis visto como se hace mientras hablaba gilipolleces te subes a esa mesita pones un escudo antes te subes el escudo y del escudo subes aquí ahora de todas formas lo vamos a repetir unas cuantas veces para que vosotros lo veáis es lo que os decía antes ¿Vale? si eso ya no es por ejemplo pues un sitio en el que saltas como el capítulo anterior en el avión ¿No? y te metes dentro de una pared eso sí que es una chetada que te caga ¿Vale? Esto pues sí se podría llevar a cabo en partida ¿Yo? ¿Por qué no lo llevo a cabo en partida? Pues bueno pues como le digo muchas veces a mi amigo Moreno o a Fedor y tal antes lo hacía ¿Vale? A lo mejor una vez lo grababa nos partíamos la polla y no lo volvíamos a hacer ¿Por qué? Bueno, pues el que entienda un poquito de términos de juegos de shooter se pierde bastante AIM AIM ¿Qué es? Pues por ejemplo salir de una esquina y ya saber que por ejemplo el tío está ahí salir disparando ¿No? Pierdes mucha 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 agilidad en el juego ¿Vale? Jugando haciendo estas mierdas sinceramente Yo la muestro porque sé que os están gustando estos capítulos y me encanta grabarlo y me encanta hacerlo para que vosotros lo veáis o sea eso es así pero que sepáis que no lo llevamos a cabo en partidas y por eso a partir de ahora no voy a subir ejemplos Si vosotros queréis ejemplos por lo que sea pues bueno me lo decís en los comentarios oye y si es mucha más gente la que quiere los ejemplos en partida para que veáis cómo funciona y cómo se mata con las cositas que os enseño yo no tengo ningún problema en subirlo ¿Vale? Bueno aquí también se puede subir pero es un pelín más complicado porque te suele tirar ¿Vale? porque no hay una pared detrás entonces bueno estaba ahí intentando el otro rato pero no podía ¿Vale? Ahora vais a ver de todas formas ahí ya probé agachándome y tal pero bueno te tiras todo el rato la verdad es que esa opción la opción esta de la derecha ahora mismo mía no es muy buena es mejor la de la izquierda ¿Vale? la de encima de los servidores bueno esto también no es un servidor pero bueno no hay pared detrás entonces no hay nada que te frene tienes que hacerlo mira lo ves es que es súper 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 fácil lo ves que sí eres una puta rata y estás en una esquina efectivamente y te van a ver ¿no? porque al entrar te ven ¿no? uno un poquito apabilado te ve pero siempre tienes una pequeña ventaja en el sentido de que la gente sabe que ahí no puedes estar porque el juego no te deja pero bueno yo como digo siempre ah mira ahí conseguí quedarme ¿Vale? pero te quedas como bugueado no puedes ni sentarte ni tumbarte ni nada entonces por ese sitio no me gusta me gusta más el de la izquierda ¿Vale? entonces yo no tengo la culpa de estas cosas sino Ubisoft ¿Vale? quería dejar esto claro si Ubisoft no sacara un juego con más de 500 bugs yo no subiría bugs ¿Vale? solo para que me entendáis ¿Vale? entonces yo creo que incluso les viene bien porque si se ponen a ver estas cosas en internet les vamos a facilitar mucho el tema de de bueno de que se lo vamos a enseñar entonces pueden remediarlo ¿Vale? si nadie lo enseña no lo arreglan así que nada dicho todo esto espero que os haya gustado las tres zonas secretas del mapa de la frontera nos vemos la semana que viene ¡Chau chau!